La ejecutiva comercial Jeyla Bartet nos comenta acerca de los requisitos necesarios y las oportunidades que brindan los créditos para microempresas. Es una línea de créditos que está destinada a trabajadores independientes, gente que se dedica a lo que es el comercio, la producción, el servicio, gente que tal vez por no cumplir ciertos requisitos o no tener cierta documentación quedan fuera de lo que es el sistema financiero formal del banco. Entonces a eso apuntamos, a incorporar a aquellas personas que quedan fuera que puedan bancarizarse y que puedan acceder a un préstamo. Los requisitos que tiene que tener una persona, como decía recién, primero es ser un trabajador independiente, no encontrarse en relación de dependencia, sino tener una actividad por cuenta propia, puede ser tanto de comercio, producción, servicio, transporte, esa actividad a su vez tiene que tener mínimo un año de continuidad, ese es el requisito. Tiene que tener también bien sus antecedentes comerciales, esto que significa el banco va a analizar sus antecedentes, como por ejemplo lo que es el veraz, que es lo más conocido por la gente, si todo eso está bien, hacemos una entrevista telefónica y luego hacemos una visita en el lugar de trabajo de la persona. En 72 horas se liquida el dinero del crédito. Las cuotas van de 6 a 36 y el monto que estamos dando va desde 1.500 hasta 78.780 pesos. Algo muy importante también es que las cuotas son totalmente fijas, dentro de lo que son los préstamos en este momento del Banco Provincia, es la única línea de créditos que se está otorgando a tasa fija y en pesos, que eso también es una tranquilidad para los trabajadores al momento de adquirir un crédito. Desde el momento en el que se liquida el crédito, la primera cuota es una cuota proporcional, que va desde el día en que se liquida a su fecha de vencimiento, es una cuota proporcional, entendiéndose de que el crédito no se da en un mes completo, dependiendo de cuándo se liquide. Después sí, todos los meses la persona paga su cuota. La idea de hoy era que las personas nos dejaran sus datos en la charla, aquellas personas que no pudieron venir, es difícil a veces coordinar un horario donde a todos les quede cómodo, nos pueden llamar al 02245 440699, ese es el fijo de la sucursal de Dolores, hablan con Julieta que es mi compañera, o conmigo, cualquiera de las dos, y ahí vamos haciendo el proceso del crédito.